Buenas tardes y muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Antonio Redondo Aguilar. Yo represento al despacho jurídico Redondo y Asociados Abogados. Comentarles que hoy tenemos una información considerada bastante importante. Nuestro despacho llevó a cabo un trámite legal en donde acudieron 19 personas que actualmente laboran como agentes de tránsito de vialidad de la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Dolores Hidalgo en búsqueda de solicitar mejoras laborales de manera concreta. Fueron dos, el acceso a su seguridad social, con todos los tipos de seguro que ello conlleva, así como también su homologación salarial con el programa Cortacet, que es un recurso de origen federal. En este caso se optó por hacer una solicitud al municipio. El municipio negó. Esto fue en noviembre del 2017 en la administración pasada del licenciado Juan Rendón López. En virtud de ello se tuvo la necesidad de acudir a una instancia judicial, como lo fue el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, donde se llevó a cabo una demanda de un juicio de nulidad en contra de esa negativa, la cual se tramitó en la tercera sala de dicho tribunal, llevándose a cabo hasta el dictado de una sentencia que se emite en septiembre del 2019, donde los elementos únicamente obtienen su inscripción al programa Cortacet de manera parcial, a partir de que causara estado dicha sentencia. Esto obliga a tomar la decisión de llevar a cabo un amparo. Este amparo fue del conocimiento del Tribunal Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa aquí en Guanajuato, en donde se dicta sentencia durante la pandemia en marzo de este año, y esta misma se notifica el día 3 de agosto de este año, donde se obtiene un resultado excelente a favor de estas personas que trabajan como tránsitos municipales y que crea un precedente a nivel estado, porque trata sobre la introducción de todos aquellos trabajadores al servicio de los municipios a los seguros de seguridad social. Los tradicionales, los que todo mundo puede identificar, sería el Fondo de Ahorro para el Retiro, los fondos para vivienda, el Fondo de Seguridad Social, como puede ser un seguro, un INSS o un ICE, en donde se les permite una atención médica en caso de enfermedad o en caso de riesgo de trabajo. Esto, creo, es una aportación muy importante para todos aquellos que están en estas condiciones, y es el reconocimiento de una labor que en algunos casos de las personas que nosotros representamos son trabajadores que han tenido, en algunos casos, 23, 19 años de trabajo ininterrumpido a favor del municipio. Por eso es que consideramos que es importante y que será de bastante trascendencia en el ámbito estatal. Muchas gracias.